Saludo esta mañana a Marisol Mesa, ella ya se encuentra lista con un avance de lo ocurrido en Puebla, mientras usted y nosotros dormíamos. Sol, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Buen día, Juan Carlos, te saludo desde la Federal Atlixco, en donde ocurrió un aparatoso accidente esta madrugada, mientras usted dormía. A continuación te presento las imágenes de este vehículo que se volcó a la altura de Tlaxcalancingo. Te cuento que la unidad era conducida con exceso de velocidad y el conductor perdió el control de ella, se metió al carril confinado del Metrobús, golpeó el poste de un semáforo, volcó y luego volvió a caer sobre las cuatro llantas. Al lugar de inmediato fue rodeado por elementos de la Policía Municipal, bomberos de San Andrés Cholula, Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron a los dos pasajeros que, para sorpresa de todos, salieron ilesos. A decir de algunos testigos, el accidente se produjo porque la pareja iba discutiendo. La circulación en la zona se vio afectada y solamente hubo paso en un carril mientras se realizaban las labores de limpieza. Hasta aquí los hechos que ocurrieron esta madrugada. Juan Carlos, regreso contigo. Gracias Sol, nos estamos viendo más adelante. Más información nocturna en Hechos para Despertar. Esta madrugada, mientras usted dormía, habitantes de las inmediaciones de la recta a Cholula, reportan que escucharon detonaciones de arma de fuego en repetidas ocasiones. A decir de algunos de ellos, pudieron escucharse hasta 10 disparos a lo largo de 20 minutos. Por ello, elementos de la policía patrullaron la zona. Luego de una hora de rondines, no encontraron algún indicio de peligro, por lo que todo volvió a la normalidad. Un joven fue detenido esta madrugada en la 25 Poniente y el Boulevard Atlixco. Este sujeto y un cómplice esperaron a que cayera la noche para entrar a asaltar a un restaurante de comida rápida que se encuentra en esa zona, pero fueron vistos por algunos automovilistas que de inmediato dieron aviso a las autoridades. En pocos minutos, elementos de la zona, elementos de la policía, llegaron a la zona y pusieron manos a la obra. Uno de los hombres logró huir por el estacionamiento, pero este joven de entre 20 y 25 años no corrió con la misma suerte y luego de una persecución fue detenido. El Anpón había robado un celular y una laptop que guardaba en una mochila. Elementos de la policía municipal montaron un operativo en las inmediaciones de la vía Atlixcayotl a la altura de las agencias de autos. El motivo de este, evitar los arrancones que se llevan a cabo jueves, viernes y a veces sábado al caer la noche y por ende evitar accidentes. El retén se seguirá llevando a cabo durante la mayoría de los días de esta Semana Santa y la Semana de Pascua para evitar el exceso de velocidad y por ende alguna tragedia. Esta madrugada un auto estuvo a punto de ser literalmente tragado por la tierra. El vehículo iba pasando sobre la 22 Oriente y la 10 Norte a la altura de la Cruz Roja cuando lo que era un pequeño bache se convirtió en un enorme hundimiento. La tierra y el pavimento se reblandecieron cuando el auto circulaba por allí debido a una fuga de agua potable. De inmediato los testigos ayudaron al dueño a sacar el vehículo del hueco y al poco tiempo llegó Protección Civil a acordonar la zona. Hasta Arde Personal de Agua de Puebla también llegó a reparar la fuga. Los trabajos de pavimentación estarán comenzando este día. Hoy salga con tiempo de casa porque hay obras de bacheo en algunas calles de la ciudad. No hay paso en el crucero de Boulevard Sánchez Pontón y el Boulevard 2 de Octubre. Lo mismo ocurre en la 18 Sur de Avenida Circunvalación a Avenida San Ignacio. Esto en la colonia San Manuel. Si se va dirigiendo hacia la 6 Poniente encontrará cerrado de 19 Norte a Diagonal Defensores de la República.